Bueno, cambiaron también los actores, digamos que durante los ocho años de George W. Bush era el Talibán y Osama Bin Laden y Al Qaeda. Y ahora desde Obama, digamos que el Estado Islámico o Daesh o ISIS, como lo quieran llamar, se ha convertido en el enemigo número uno del terrorismo internacional, digamos en el actor principal. El mismo Donald Trump acusaba a Hillary Clinton y a Barack Obama de haber creado a ISIS. ¿No? Este actor, ISIS, está hoy a 11 días de que Barack Obama deje la presidencia más débil o lo ves igual de presente que cuando inició? No, en términos materiales es más débil, pero es importante aquí mencionar esto. ISIS no es otra cosa, ISIS es una escisión de Al Qaeda. O sea, justamente Al Qaeda en Irak es muy combatida por Estados Unidos, muy eficazmente combatida por Estados Unidos. En 2011 prácticamente se le termina de liquidar, pero no se le mata del todo. Esa rama que queda, ese sector de Al Qaeda en Irak que queda es lo que hoy en día conocemos como ISIS. Se recuperan, retoman fuerzas, se alimentan de la guerra siria y posteriormente se expanden a una cantidad de países. Entonces, si bien en su corazón, repito, Irak y Siria, ISIS está muy mermado hoy en día, la realidad es que sus distintas filiales, ramas, células operan en alrededor de 28 países diferentes y tienen capacidad de cometer atentados. Entonces, desde el punto de vista material, pues sí, son menos capaces, desde el punto de vista psicológico y comunicativo y mediático, siguen teniendo una enorme capacidad de golpear. Gracias. 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 Gracias.